Hola amigos, bienvenidos a este su espacio de confianza y desvergue favorito y el día de hoy les traigo un vídeo que ya habíamos hecho los años pasados pero en esta ocasión va a tener un toque especial como estamos en empoderadas reinas de belleza pero sobre todo abraza árboles y ecológicas vamos a tratar de hacer grapping de regalos ecológico bueno sé que es grapping envuelve regalos así de simple, entonces lo que vamos a hacer es tratar de dejar la menor huella de carbono posible o sea dejar de hacer tanta pinche basura porque no tiene caso y porque además son unos regalos así que no tendrían que tener importancia cómodo para crear más basura so, pensé, vamos a utilizar algo que casi todo el mundo tiene o que se puede conseguir muy barato o que ya está hecho y no tienes que comprar papel aparte y además es muy económico vamos a utilizar periódico y me van a decir Monse pero no manches, se va a ver horrible pues ese es el reto amigos, no sé si va a salir, no sé si esto va a quedar bien pero normalmente somos buenos en esto, hay que ser positivos así que vamos a enfocarnos para que esto nos pueda salir bien ahí tenemos nuestros regalos que ahorita les voy a presentar son cajas muy grandes y ya las tengo forradas porque pues hashtag trampa, no se puede hacer esto de envolver todavía aquí porque si no esto sería enorme y si sigo hablando va a pasar exactamente lo mismo y pues el plus está en que le vamos a poner un chingo de chingaderitas a los regalos para que se upgraden más, o sea que no se vean como si hubiéramos envuelto una copa en el súper porque ven que todo lo de vidrio lo envuelven en periódico así que sí, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar con esto tengo una manía muy grande y es un pedo mental mío con que todo combine estoy enferma de mi mente por si aquí ustedes no pueden ver, aquí, aquí, aquí atrás de mí está mi árbol de navidad que todo es en colores tierra, naranjitas, verdecitos agarro como una paleta de colores y en base a eso hago todo lo demás eso siempre hago entonces, considerando que el árbol está en colores tierra pues me metí a mi cajón de manualidades y empecé a agarrar todo lo que era de esos colores ustedes si no tienen un cajón de manualidades literalmente pueden ir pescando cositas por aquí y por allá no tiene que ser nada comprado de esto todo todo ya lo tenía inclusive podrían agarrar de que cosas que encuentran en la calle una vez utilicé varitas, o sea, de los troncos de los arbolitos pueden utilizar hojas y cualquier otra cosa que tengan de verdad, puedes utilizar lo que sea así que les voy a enseñar algunas cosas que tengo por aquí miren, tengo un cacho de piel falsa, obviamente unas hojas amarillas para que le dé como un poquito más de calidez y ya poncha el color del periódico tengo alambre café esto es lo que viene en los pasteles pero se ve precioso siempre tengo, ¿qué más tengo por aquí? ah, tengo aquí unas florecillas tengo listón naranja tengo pintura dorada y naranja porque dorado si hay este listón de bolitas mecate, literal, mecate esta cosa que tira diamantina como una salvaje y también puse, por ejemplo, estos dos listones que tenía ahí hechos bola que son verdes estas cositas que ya habían visto que son las pinzitas estas como para colgar ropa cascabeles, que es lo que va a estar haciendo el rollo todo el tiempo los voy a bajar de aquí porque el micrófono también está aquí y pompones en color café con todo esto vamos a tratar de hacer algo ¿va? chido gracias al cielo y al dios del internet tenemos posibilidad de comprar cosas en línea así que eso hice yo esta vez todo viene en cajas entonces no tuve que comprar cajas todas mis cajas las guardé desde antes hagan eso siempre guarden cajas para poder después utilizarlas y por ejemplo acá tengo un bonito regalo que es un kit completo de cosas de uñas que nos mandaron los de Cútex viene de todo este que es un reforzador de uñas para la gente que tiene uñas débiles como MOA que se nos abren, se nos trozan y ha sido horroroso borrador de cutícula kit esmalte que este además es hidratante o sea que tiene un plus un color súper 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 fiestero como para año nuevo esto está perfecto es un plateado perfecto y además no nada más es esmalte sino que también cuida tu uña una de estas limas maravillosas y mágicas que te dejan la uña como inmaculada y como de los dioses de los ángeles que te la dejan lisita brillosa parejita perfecta y una de uso rudo de las metálicas y que nunca se les va a acabar como el filo no sé cómo se les diga esto todo esto lo vamos a meter en una caja me parece un regalo increíble perfecto listo para cualquier mujer del mundo y además como les digo todo esto lo pueden encontrar en internet cutex se vende en amazon entonces ahí se pueden meter y pueden pedir esto bien fácil y además amazon tiene la ventaja de que todo lo que viene de méxico llega en un día y a veces llega gratis entonces está bien fácil y ahora sí con una caja ya empapelada en periódico amigos me estoy quedando súper ciega por las luces que están enfrente de mí así que no me juzguen si hago los ojos chiquitos o si parece que estoy drogada no lo estoy tenemos nuestro precioso cajón envuelto en periódico la verdad es que según yo se ve cool pero se ve sin chiste así que vamos a empezar a upgradearlo facilísimo listón este listón además está perfecto con estos colores es un listón naranja gruesito y este está súper fácil amigos ponemos la caja ponemos el listón cruzamos en la parte de atrás para que no se vea y para poder hacer el moño adelante llevamos todo para adelante y aquí le hacemos el moño fácil y sencillo literal no le hice ni moño solo lo dejé caer y se se huyó perrón esto se ve perrón ahora vamos a hacerle un moño para intentar ver cómo se ve a veces pienso que las cosas se pueden ver muy girly y ya no me late tanto sí, no creo que sin moño lo único que sí les voy a recomendar es que estas orillitas les vamos a hacer un terminado fancy que yo he aprendido a lo largo de estos años doblamos a la mitad del listón y después lo cortamos en diagonal lista para que quede de esta manera no sé de qué hora dejo de grabar esta cosa por si no habían visto esto tenemos nuestra segunda caja le puse un mecate natural de la misma manera cruzado pero como se ve como un pastel que vas a llevar a provincia a la casa de tu tío o algo así vamos a tratar de ponerle algo para que brille vamos a ponerle pintura dorada entonces tenemos acá nuestra pintura dorada tenemos nuestro pincel y literalmente lo que vamos a hacer es darle brochazos a la caja ALB brochazos sin orden así o sea muy padre sobre el periódico y eso está súper rápido ya tenemos nuestra caja con brochazos vamos a esperar a que se seque mientras vamos a hacer uno más chiquito listo tenemos nuestra mini mini cajita y aquí vamos a ocupar esta cajita que se llama blonda la pueden encontrar en cualquier pastelería o igual si van y se comen un pastel se la pueden robar del plato así que tenemos nuestra cajita le vamos a poner esto y le vamos a poner en estas partes queda como un poco abierto porque le tenemos que meter el diurex por aquí y es de los diurex que le das como vueltita para que no se vea por fuera así que lo que primero vamos a hacer es tratar de asegurarlo de esa parte y para eso voy a utilizar este listón que se llama cola de rata es de los listones más feos de la historia no me gusta para nada pero sirve entonces lo que vamos a hacer es colocarlo así es el primer listón que vamos a poner no se preocupen vamos a poner otro y atrás literalmente le vamos a hacer un nudito simple y como nuestra blonda es más grande lo que vamos a hacer es asegurarla de la otra parte y para eso vamos a utilizar un listón mucho más fancy lo vamos a poner por abajo del café que ya estaba o sea lo vamos a meter por aquí así y lo que vamos a hacer es amarrarlo por detrás igual y listón tenemos atrás un montón de sobrantes así que los vamos a cortar vamos a cortar estos excesos como quisiéramos cortar los excesos de alcohol en nuestra vida lista y obviamente le vamos a poner de que por aquí su etiqueta colagante preciosa ok ya tenemos nuestra caja semi seca se ve mucho mejor con la pintura pero necesito que brille el color entonces lo que vamos a hacer es ponerle de estas bonitas hojas y lo que vamos a hacer es ponerlas o sea literalmente las vamos a pegar como para un lado y para otro sobre bueno por abajo del mecate o sea como si el mecate las estuviera guiando como si fuera su rama por así decirlo y para eso si vamos a utilizar nuestra pistoleta de silicón y le vamos a pegar un puntillo por aquí y así le voy a poner tres hojitas le voy a poner una para acá una para acá aquí y otra para acá ahora lo único que me falta es igual ponerle su letrerito que acá tengo uno que ya hice esperen para que vean como se ve este es el diseño que hice para el letrerito está súper fácil utilicé un papel que se ve como natural después otro papel que es como más cartulina dorada atrás y literalmente el papel este el original lo saqué de una bolsa de pan artesanal de la colonia roma porque no hay nada más artesanal que todo lo que viene de la colonia roma se lo ponemos o sea le ponemos la pinzita le ponemos el letrerito y charán igual y para este este queda muy chiquito tal vez le vaya a ser uno más grande pero en idea eso es con todos los regalos que vamos a hacer y pues voy a seguir adornando estos regalos van a ver más cosas que le voy a poner le voy a tratar de poner las cosas que tengo aquí y al final van a ver cómo quedaron y van a ver que está súper fácil cosas para recomendación no le vayan a poner de que la nota roja aquí y la masa encefálica saliendo por favor no hagan eso creo que se ve muy bien esta zona de clasificados nada más que verifiquen que no haya sexoservidoras por aquí anunciándose y todo bien este amigos es otro regalo literalmente es muy grande entonces lo que hice fue ponerle este listón de bolitas este un moño al principio y le hice como lo envolví todo desde arriba hasta abajo en el mismo listón cruzándolo y doble o sea para un lado y para el otro luego por acá tenemos otro que es muy parecido al primero que habíamos hecho pero le puse estas cosas cruzadas que son como de diamantina literalmente solo le puse esa tira de diamantina esto y le pintó unas estrellas pero las estrellas casi no se ven aquí hay una super chiquita que es nada más le puse un listón grandote verde y su pinzita esta es la primera que habíamos hecho que le puse pintura verde y pintura dorada y el listón naranja y esta última con la piel le puse esas huellitas porque es para mi perrito le puse cola de rata cruzada y después un listón dorado en medio así se ve el arbolete un listón